Dile que esto es perreo Cuéntate el pelo al ritmo del Cuéntate, cuéntate el Y dame, y dame roce, 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 roce Dame, 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 dame roce, roce, roce Dale de espalda mami, porque lo es posa Dale de espalda mami, dale de espalda mami, la poza You know Los amoas están pretty, los mami están pretty En la calle están con betterie, vieja la peri No nobody National Can flight, 10 velas Dale, 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 dale con todo Dale, 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 dale 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 canal reggae reggaetón either reggae reggae laggaete la soda no se rompió Mamá, bicho, yo la partí Ahora estoy puesto pa' la fama y también pa' ti El corto de las flacatas, to' cloro money Yo soy el que le coge la gata en los puestos en ti Yo la partí, pa'l partí, pa'l titi Yo la partí, pa'l partí, titi Yo la partí, pa'l piso, pa'l piso Yo la partí, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Quiero decirte que usted está real, ta-ta-ta Como la motora, bien, bien, William Como cien por hora Voy abusando, abusándote la charita, loco Quiero decirte que usted está real, ta-ta-ta-ta Como la motora, como la motora Como la motora Comenzamos donde se me calienta el pico Vamos que a su lado al barrio ciento y pico Dame más pa' picar perro que yo lo pico Y pa' la atmósfera es bien chorre, es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarré de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, gata, ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Eh Preguntame si jodemos, la metemos que en tos, 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 tos Te metemos que en bocó, tos, 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 tos Tomando con tinto, tos, 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 tos